Aquí el piloto, sea en Brogdon, sea en Matamoros, sea en Houston, sea en Guanajuato, ligando vatos. Piloto, ligando vatos, veanlo. Veanlo, veanlo, nada más. Presumiendo sus notas, sus beer pong, tipo algo así. Veanlo alrededor de uno, dos, tres, cuatro vatos. Simplemente alrededor de uno, dos, tres, cuatro vatos.